De veinticuatro, de la gente, mis amigos y paredes, también me llaman de nadie. Yo soy nacido en la sierra, en el suelo, en la leche, y luego se quemando, que sonripando la muerte. Que vengan los manteños, a cantar mis barrinos, traen un perrito y se rezan, también manteñan el libro. Siempre sigo responsable, por eso tengo lugar, y cuando se me ha ofrecido, me he sabido juzgar. Tengo que pagar a mi bando, pero también tengo jefe, a quien yo respeto mucho, porque solo me bajé. Los comeros andan fuertes, hoy todos muy bien sabidos, la cosa se pone bien, pues si somos muy unidos.